Ahora os toca recopilar todo lo que habéis aprendido y diseñar el prototipo de manera completa para poder mostrarlo al público. En esta fase puede que necesites repetir algunos pasos del proceso varias veces, bien atendiendo al feedback de tus compañeros de equipo o testando tú mismo cada fase, o bien al completar el proyecto testándolo para volver a diseñarlo con mejoras. Recuerda, localiza tu necesidad, puede ser la motivación, el aprendizaje de cuestiones difíciles o bien buscar un cambio de comportamiento en el aula hacia dinámicas más activas. Vuelve a preguntarte qué quieres gamificar, por qué, para qué, para quién, cuándo, cuánto tiempo. Concreta al máximo. Define cómo actuar frente a ello, establece unos objetivos claros y unos retos para lograrlos, completar y adaptar lo que has aprendido para diseñar tu prototipo. Puedes seguir el canvas propuesto en los recursos, utilizar algunos de los materiales que ya has realizado o hacerlo todo de nuevo porque te sientes inspirado, pero recuerda el siguiente camino del jugador. Utiliza la narrativa, sorprende y promociona antes de comenzar, forma parte del descubrimiento del proceso. Crea niveles de diferente dificultad, unos obligatorios, otros opcionales, otros sorpresa, para que se vayan incorporando al proceso según sus habilidades. Forma parte de lo que se llama onboarding. No olvides el acompañamiento, el feedback tiene que estar presente de manera continuada. Incluya, tras el reto final, la organización y celebración de un evento, feria o exposición del proyecto, del producto o de los aprendizajes, de manera que sientan la experiencia de aprendizaje como memorable. Antes de ponerlo en marcha, pruébalo y recibe feedback de tus compañeros. Otra de las consecuencias necesarias de la implantación de un proyecto gamificado es que tenga un final legendario. ¿Cómo? Difundiendo y reconociendo la labor que se ha realizado. Por ello te pedimos que reflejes tu prototipo en un vídeo promocional. Adelante, el mundo está en tus manos.